Fue apresado por miembros de la Policía Nacional, Joan Moya, alias Moringa, acusado de robo según detalles ofrecidos por la uniformada. Al cuestionar a Moringa, éste en su versión niega los hechos que le imputan. Una querella, pero yo estoy, ha caído dos veces ya por el mismo caso, porque el domingo, de aquí me soy tan, de aquí me soy tan el domingo por ese mismo caso. En el caso de una silla de aluminio, novedad, no señora, de una silla de aluminio. Y entonces ahora vuelven y me agarran por el mismo caso. Según establece la nota policial para hoy miércoles, Moringa está acusado de sustraer varias baterías en el ensanche águila de esta ciudad de San Francisco de Macorís, y quien había estado bajo arresto en otras ocasiones por otros hechos delictivos. En las próximas horas será puesto a disposición de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulina. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulina. ¡Gracias!